El 13 de junio, la escuela cumple 70 años y hacemos, invitamos, aprovecho este momento para invitar a toda la comunidad belvillense, los que fueron alumnos, exalumnos, docentes, están todos invitados al acto protocolar. Alicia, concretamente, ¿qué es lo que se tiene previsto para ese día 13? Bueno, como la escuela en 70 años ha vivido varios momentos, varias etapas, van a ir algunas viejas promociones, tienen discursos preparados para ese momento. Después también alumnos de épocas más cercanas, músicos, que van a cantar y vamos a festejar. El último vamos a cerrar con el grupo Machaca. Han destacado todos los concejales la función social que cumple, más allá de la educativa, el colegio. ¿Qué le ha parecido a usted? Bueno, yo estoy muy agradecida con todo este reconocimiento que han hecho hace unos momentos y sobre todo esto que dijo el concejal Vieira, de que en la escuela se ha hecho carne esto de la inclusión de verdad. Todo alumno que entra a la escuela seguramente termina en sexto año en tiempo y forma con sus estudios. Porque hemos, en estos últimos años, se ha formado un grupo de trabajo excepcional que me rodean y que me ayudan y que están a mi lado. Bueno, y eso hace que hemos cambiado como escuela la visión que tiene la sociedad de nosotros, el trabajo en equipo, el trabajo sociocomunitario. Estamos todos muy felices. ¿Cómo está hoy la escuela, Alicia? Digo, en lo que respecta a la cantidad de alumnos, a las cuestiones edilicias. Bueno, el edificio es relativamente nuevo. Por ejemplo, siempre hay cosas que se rompen, que se van arreglando. La escuela en estos momentos necesita mobiliario, sobre todo sillas, porque la población escolar ha crecido excepcionalmente, sobre todo con la nueva orientación en educación física. Bueno, también tenemos la vieja orientación en comunicación. Las dos han crecido, se han proyectado en la ciudad como dos nuevas ofertas educativas muy importantes. Así que, sí, yo apelo a los exalumnos, que hay mucha gente que ha dado el Colegio Nacional, que si nos pueden ayudar a colaborar en compras de sillas, mobiliario, yo les agradecería. Hablaba de una población escolar muy importante. ¿En qué número aproximadamente? Bueno, hasta hace 11 años atrás nunca salíamos de los 100 alumnos. Y hoy tenemos una población de 250 alumnos, 260. Y además, la escuela ha crecido también porque tiene dos anexos. Un anexo rural en Ballester Sur, el anexo Lerradura, y el anexo rural Monteleña, que está en el pueblo, pero es un anexo rural.